Hoy hemos aprobado un decreto ley en el que abordamos aspectos de carácter social con la aprobación del ingreso canario de emergencia y también la agilización de la prestación canaria de inserción de manera que hoy Canaria se convierte en la comunidad de nuestro país que aprueba la primera un ingreso canario de emergencia. Esto significa que en tanto en cuanto se aprueba la renta mínima vital, aprobamos un ingreso único de manera extraordinaria para hacer frente a las necesidades que en estos momentos soportan muchas familias en nuestra región. Con esto podemos llegar, luego lo explicará con mayor profusión la consejera, a entre 38 y 40 mil familias, podemos hablar de 100 mil personas y se hace, como digo, de manera extraordinaria, ¿cierto? Que al ser iniciático, porque no se ha dado ninguna otra región, ha exigido un estudio pormenorizado de los servicios jurídicos, técnicos y administrativos, pero la feliz noticia es que hemos podido hoy cerrar un documento que seguro es probable que otras comunidades también tomen como referencia. Es sin duda un alivio importante a familias que lo están pasando mal ante la situación de ERTE, de ERES y también de economía que sufre en Canarias muchísimas unidades familiares. Y a su vez, este mismo decreto ley lleva consigo la exoneración del pago de alquiler de viviendas sociales en Canarias, que también puede beneficiar a un conjunto aproximado de 20 mil unidades, 20 mil familias, multiplicado por los miembros de la misma, podemos hablar de que 40, 50 mil familias, con un importe renovado de varias mensualidades, siempre que fuera preciso, de acuerdo al estado de alarma en el que nos encontramos, que además se sumaría a esta cantidad económica los 5,3 millones de euros que desde el gobierno central también se trasladan a Canarias para justamente vivienda y hacer frente igualmente a otro de los derechos fundamentales como es y constitucionales que es el derecho a la vivienda de los canarios y canarias. Yo pongo más decir que esto se va a publicar de manera inmediata, estará ya en la próxima semana en el boletín y hay unos mecanismos que ahora explicará también la consejera para que, con la ayuda de los servicios municipales, también el refuerzo de los servicios propios que hará la consejería y mecanismos en los que participan otras áreas, podamos responder con agilidad a las solicitudes que harán miles de canarios y canarias para poder acogerse a este ingreso canario de emergencia, lo mismo que también a esta ayuda para vivienda y culmino diciendo que el pacto de gobierno en Canarias puso sobre papel que una de las prioridades era atender a las familias con mayores necesidades, más vulnerables. Lo hicimos en el mes de junio, es verdad que han pasado los meses y aquello que entonces se presumía era una situación con unos parámetros de pobreza determinados, el coronavirus justo cuando se venía recuperando la economía de Canarias y teníamos buenos augurios para este año y lo siguiente, indudablemente el coronavirus nos salpicó y nos golpeó a todos de una manera tremendamente violenta y no esperada y esto tiene que hacer que las administraciones públicas no dejen en la estacada a esas familias con mayores necesidades, eso es lo que hace el gobierno de Canarias y por tanto hoy respondemos con esta decisión a una de las propuestas de nuestro programa de gobierno que es atender la vulnerabilidad de las familias en nuestra tierra. Ahora más que nunca, ante este golpe que nos ha dado el destino, vamos a reaccionar como la ciudadanía espera de nosotros. Este ingreso es una herramienta pionera en todo el Estado que va a poner a Canarias como ejemplo, esperamos de otros territorios estatales, de otras comunidades autónomas, para que esas familias que no tienen ningún tipo de ingreso y que probablemente han visto agravada su situación debido a la emergencia sanitaria y al confinamiento puesto que no pueden acudir a la economía sumergida, no pueden acudir a esos recursos que les ponían por ejemplo los comedores sociales o también su propio tejido familiar puedan tener unos ingresos mínimos. En este sentido, el ICE que hemos desarrollado con grandes esfuerzos por parte del gobierno en apenas tres semanas va a llegar en torno a unas 38.000 familias, lo que más o menos corresponde a unas 100.000 personas en toda Canarias. Las cuantías que hemos establecido son 367 euros cuando es una sola persona la que compone el núcleo familiar, 415 euros para familias formadas por dos personas, 453 euros para tres personas y 478 euros para familias de cuatro miembros o más. El procedimiento obviamente ha sido complicado de construir prácticamente por dos circunstancias que para nosotros eran primordiales y era que esas personas que van a solicitar esta herramienta, que van a solicitar el ingreso canario de emergencia pudieran respetar el confinamiento y no tuvieran que hacer traslados. Por eso, hemos establecido tres vías por las cuales pueden solicitar el ingreso canario de emergencia. Una de ellas es a través del servicio telefónico del 012, en el cual se comprobarán los datos de la persona que solicita el ayuda y se grabará una declaración responsable para la persona interesada. Pero también hay otras dos vías. Una es a través de la página web del propio gobierno de Canarias y a través de los servicios sociales municipales, donde los trabajadores sociales pueden hacer las veces de intermediario para solicitar la ayuda a aquellas familias que ellos detecten que en su municipio están en vulnerabilidad. Posteriormente, el equipo de la Consejería de Derechos Sociales, que será reforzado durante la próxima semana por personal de todas las direcciones generales, incluso puede que de otras consejerías que están trabajando y colaborando muchísimo de la mano de la Consejería de Derechos Sociales, serán los que den el visto bueno a estas solicitudes. Quiero resaltar la importancia que tiene la implicación de los trabajadores y trabajadoras públicos para sacar adelante esta ayuda. Y como ya hemos podido adelantar en conversaciones con todas ellas, hemos visto que hay un grado de involucrarse que es máximo y la verdad que nos enorgullece que los trabajadores públicos tengan este grado de implicación. Este instrumento creo que debe estar a la altura de un gobierno que se llama progresista y por eso queremos cumplir con nuestra gente. Bueno, el objetivo de este decreto de medidas sociales, lo que pretende, tanto desde el punto de vista de servicios sociales como de vivienda, es blindar la cohesión social de nuestros conciudadanos en la comunidad autónoma de Canarias. Ese es el objetivo que perseguimos fundamentalmente. Desde el punto de vista de vivienda, hemos tomado dos medidas. Una directa, que afecta al parque público de vivienda de nuestra comunidad autónoma en Canarias, en la idea de que vamos a exonerar el pago de los dos recibos de 17.200 viviendas en Canarias en los meses de abril y mayo. Por tanto, no hay que hacer ningún trámite. El gobierno de Canarias no va a emitir esos dos recibos en los dos próximos meses. Por tanto, esas familias que corresponden 12.700 al Instituto Canarias de la Vivienda y 4.200 a las viviendas propiedad de Viso Can, no van a pagar el recibo de alquiler en los dos próximos meses. El decreto que se ha aprobado hoy por el Consejo de Gobierno recoge también que si el estado de alarma continúa en las próximas semanas, el gobierno tiene la posibilidad de incrementar esos dos meses a los meses previstos, al tercer mes o al cuarto mes, si el estado de alarma se prolonga mucho más tiempo. Es una medida que tiene una cobertura presupuestaria que va a costar en torno a los dos millones de euros, esos dos meses que están previstos, y que por tanto vamos a asegurar la necesidad, la incertidumbre, la preocupación de muchas familias canarias que están viviendo en las viviendas en el parque público de nuestra comunidad a la hora de garantizarles que no se van a emitir estos dos recibos en los próximos dos meses. Es una demanda, insisto, que nos han tenido estas últimas semanas reclamando al propio gobierno y a la propia consejería. Otra medida que vamos a poner en marcha en las próximas semanas, llevamos desde hace algunas semanas hablando y negociando con el Ministerio la posibilidad de atender a un sector de la población de nuestra comunidad muy importante, a aquellas familias que no pueden atender el pago del alquiler en los próximos meses, que se ven debido a la crisis del COVID, a unas circunstancias, porque están en desempleo, porque están recogidos en un ERTE, porque se han reducido a la jornada laboral, que no tienen la posibilidad de poder pagar sus alquileres. Vamos a poner en marcha en las próximas semanas, porque, digo las próximas semanas, porque tanto la puesta en marcha del salario de emergencia social habrá que ponerlo en marcha primero y luego la ayuda a la vivienda, es imposible ponerlo al mismo tiempo, porque sería prácticamente bloquear el servicio de atención al ciudadano, el 012, y por tanto eso va a ser de forma escalonada. Pero el objetivo del gobierno es que las próximas semanas pongamos en marcha, abriremos el plazo para aquellas familias que no puedan pagar el alquiler, tienen una ayuda por un importe de 5.300.000 euros, que el gobierno está estudiando la posibilidad de incrementarla en los próximos meses, y hay un importante número de solicitudes para acogerse a esa ayuda, con dos requisitos fundamentales que se van a pedir. Uno, que aquellas personas que necesitan ayudas para pagar el alquiler de su vivienda habitual lo puedan trasladar de dos vías, vía telemática y vía a través del servicio de atención al ciudadano, el servicio del 02, vía telefónica, para que esa conversación que quede grabada y que sea, digamos, la prueba de lo que el solicitante nos está trasladando, sea la prueba evidente de que existen esas condiciones sociales que está atravesando. Esas dos medidas estarán hasta el estado de alerta. Una vez que se levante el estado de alerta, cualquier ciudadano puede acercarse a las oficinas del Instituto Canario de la Vivienda a presentar las solicitudes. Insisto, dos requisitos fundamentales que se van a pedir. La copia del contrato del alquiler y los tres últimos recibos. Solo con eso, y alguna que otra requisito más para contemplar y para comprobar que lo que se está planteando corresponde con la realidad, es lo que van a tener que presentar los ciudadanos, insisto, a través de telemática o vía telefónica para tener derecho a esa ayuda al alquiler, que va a ser de un máximo de 900 euros al mes y por un periodo de seis meses. Todas aquellas familias, insisto, que se encuentren en estos momentos en serias dificultades para poder pagar el alquiler. Estamos calculando que puede estar en torno, los últimos datos que hemos tenido en base a la experiencia que tiene la Consejería de solicitantes que han habido a la hora de solicitar ayuda al Gobierno de Canaria para pagar el alquiler, estaremos hablando en torno a entre 20 y 25 mil familias que podrían acogerse a este programa de ayuda a pagar el alquiler. Creo que con dos instrumentos que estamos planteando, estaremos poniendo soluciones a una enorme demanda, a una enorme preocupación que hoy existe en la sociedad canaria, precisamente de muchas familias que se ven enormemente angustiadas porque no tienen la capacidad de poder pagar el alquiler a final de mes. Lo tenemos garantizado con estos 5.300 mil euros, insisto, y además el Gobierno está estudiando la posibilidad de incrementar esta partida a medida que se vayan presentando las solicitudes de las próximas semanas. Gracias.